hola bienvenidos a un nuevo vídeo de doctor random espero que se encuentren increíble porque hoy les traigo un nuevo reto últimamente me he divertido muchísimo con las películas de disney y por lo que he visto en mis vídeos pasados ustedes también entonces por tercera ocasión decidí traerles el siguiente reto a continuación les mostraré dos juegos en el primero ponte muy atento porque te mostraré las voces de distintos personajes debes adivinar a qué personaje de disney y pixar pertenece cada voz en el segundo juego les mostraré las siluetas de distintos personajes tendrás 10 segundos para adivinar qué personaje es y si te crees todo un experto en disney te invito a jugar con tus hermanos y amigos el que pierda le debe una hamburguesa al ganador comencemos ahora yo píbar por si yo pudiera encontrar su escondita la charia el guante pero dónde está ahora yo píbar por si yo pudiera encontrar su escondita la charia el guante pero dónde está estuvimos tan cerca tan cerca y tropezamos al final porque porque nuestra dama joven quiso hacerla de buena estuvimos tan cerca tan cerca y tropezamos al final porque porque nuestra dama joven quiso hacerla de buena estoy en un árbol con un hombre que le habla a los monos no pero es que ella es inteligente graciosa y ahorita muy hermosa tiene unos ojos que te obligan a y un cabello que es y su sonrisa no 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 pero es que ella es inteligente graciosa y ahorita muy hermosa tiene unos ojos que te obligan a y un cabello que es y su sonrisa mi nombre no es body y tampoco es increíble eso ya fue historia solo quería ser tu apoyo solo quería ayudar y tu contestación cuál fue mi nombre no es body y y tampoco es increíble eso ya fue historia solo quería ser tu apoyo solo quería ayudar y tu contestación cuál fue demacrada y marchita desterrada exiliada y muerta de hambre mientras él y sus enclenques pececillos están de fiesta yo soy valiente cuando debo serlo simba ser valiente no quiere decir que busques problemas yo soy valiente cuando debo serlo simba ser valiente no quiere decir que busques problemas y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Esto es todo por hoy, pero no me voy antes sin mandar algunos saludos. Saludos para los primos de luna. Y un saludo para Anonymous Chile. Si quieres aparecer en el siguiente video para que te mande saludos, no olvides comentarlo aquí abajito en la cajita de comentarios. Suscribirte al canal y activar la campanita. Nos vemos en la próxima.